Bienvenidos a Fuenlabrada Noticias. Hoy comenzamos hablándoles de un convenio firmado esta semana entre el Hospital de Fuenlabrada y el Ayuntamiento de la localidad. Se trata de un acuerdo entre ambas entidades para realizar proyectos conjuntos, para colaborar en proyectos de ámbito económico y social. El primer acuerdo es establecer prácticas de los alumnos del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, el CIFE, en el Hospital Fuenlabreño. La colaboración entre ambas partes supone poner en marcha proyectos de intervención social y económica dirigidos a toda la población, optimizando recursos materiales y humanos. Como ha resaltado el regidor Fuenlabreño, Manuel Robles, la asignatura pendiente en nuestro país con la FP sigue siendo cómo formalizar las prácticas de los alumnos. Por eso, desde el CIFE se propician alianzas con empresas de la ciudad. No solamente la formación que puedan tener a través del CIFE, sino también la práctica, pues en definitiva sacar mejores profesionales y que estén en mejores condiciones para competir, valga la redundancia en este caso, con un sistema laboral complejo y difícil en este momento desde la situación de desempleo. El primer paso de esta colaboración se ha dado este lunes con el acuerdo alcanzado para que alumnos de la rama sanitaria del CIFE realicen prácticas no remuneradas en el hospital y así adquieran experiencia que favorezcan su integración laboral. Una iniciativa incluida dentro de la labor docente del Hospital Universitario de Fuenlabrada, según resaltaba su gerente Manuel de la Puente, quien recordaba la firma de acuerdos similares con otras entidades. No solamente dar asistencia, sino crear formación, aparte de los cursos de CIFE que provienen del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sino también con otras instituciones, universidades, institutos, y para nosotros también es un aliciente. Además, se establecerá un programa de colaboración para el asesoramiento y formación en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el hospital por parte de la Unidad de Igualdad del CIFE. Les contamos ahora que cuatro asociaciones de vecinos de la ciudad han acordado esta semana realizar una bonita iniciativa y es que han decidido donar más del 50% de la subvención que el Ayuntamiento les entrega como entidades vecinales para las actividades en las fiestas de su barrio. Como digo, han decidido donar de esa subvención más del 50% al Banco de Alimentos de Cruz Roja en el municipio. Es una iniciativa que ha contado con el apoyo y el beneplácito del Ayuntamiento Fuenlabreño. Las asociaciones de vecinos Las Provincias, Fuen Sur, Chasa 2, Las Heras La Fuente, han donado 15.000 euros para el Banco de Alimentos de Cruz Roja en la localidad. Teófilo García, presidente de la asociación Las Provincias, asegura que se ha destinado más del 50% de la subvención municipal para las fiestas de sus barrios como muestra de sensibilidad social ante la difícil situación que vivimos. Hemos optado por ceder parte del mismo para la compra de alimentos a Cruz Roja. Entendemos que esta cantidad no arreglará de forma definitiva el problema de los vecinos de Fuenlabrada, que a día de hoy tiene necesidades básicas que cubrir, pero queremos contribuir a mitigarlas con nuestra humilde aportación. En estos momentos, según afirma Jesús Mora, presidente autonómico de Cruz Roja, en Fuenlabrada su organización atiende con alimentos de primera necesidad a 600 familias. El dinero aportado por las asociaciones permitirá duplicar el número de familias que se beneficien de esta ayuda. Con esta ayuda que las cuatro asociaciones nos vais a dar, vamos a poder duplicar esta atención a otras 600 familias. Quiero decir que estamos hablando de 1.200 familias, que una media de cuatro personas por familia, estamos hablando de muchas personas, más de 6.000 personas que vamos a poder atender. Mora ha felicitado a las entidades vecinales y al ayuntamiento por apoyar esta idea y espera que se extienda a otros colectivos de España. El alcalde Fuenlabreño, Manuel Robles, ha agradecido el compromiso solidario de las asociaciones en la línea de ayuda a los más desfavorecidos que viene realizando el consistorio con diferentes programas municipales. El resaltar su compromiso con la solidaridad con aquellos ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que atraviesan por una situación complicada y esa renuncia por su parte o pasar esas cifras económicas que se dispone para realizar diferentes actividades por parte de esta asociación a una institución, a una entidad como es Cruz Roja. El regidor ha destacado también el enorme papel social que realiza Cruz Roja. Fuenlabrada contará por primera vez con un curso de verano de la UNED. Será en esta próxima edición y es un curso que se desarrollará en la Junta de Distrito de Loranca y que está centrado en los equipos directivos de los centros educativos. Fuenlabrada es uno de los municipios de la región con más población en edad escolar después de la capital y uno de los más concienciados en la defensa de la educación pública, tal y como se ha visto en las últimas movilizaciones. En este curso de verano, el primero que la UNED realiza en Fuenlabrada, intervendrán profesores de universidad, profesionales vinculados con la gestión de centros educativos y responsables municipales vinculados al sector, como el concejal de Educación Isidoro Ortega, quien reflexionará sobre el importante papel que juegan los ayuntamientos en el apoyo a la gestión educativa, poniendo como ejemplo la apuesta por la escuela pública que hace este consistorio. El objetivo final del curso es favorecer la formación de equipos directivos y reflexionar sobre las necesidades de preparación y apoyo en la dirección. El curso se impartirá en la Junta de Distrito de Loranca y estará dirigido a profesores, personal de Administración y Servicios y a estudiantes. Los interesados pueden informarse en el Centro Asociado de la UNED o por internet en www.unet.es. Esta semana ha comenzado la campaña de vacunación e identificación de mascotas con notables cambios. En este año no van a ser los ayuntamientos los que se encarguen de organizar esta campaña. Es la Comunidad de Madrid la que se va a ocupar de ello en colaboración con el Colegio de Veterinarios. También entre los cambios, entre las modificaciones, incremento de tarifas a la hora de poner la vacuna antirrábica o la colocación del chip y vacunación a nuestras mascotas. No obstante, se recuerda que es obligatorio vacunar e identificar a perros. También se recomienda a gatos y a hurones. La vacunación e identificación de las mascotas se realizará en clínicas privadas a las que tendrán que acudir los propietarios de las mascotas tras haber realizado el ingreso correspondiente al pago de servicios en una entidad bancaria. Este año no serán los ayuntamientos los encargados de gestionar esta campaña, sino que es la Comunidad de Madrid y el Colegio de Veterinarios quien se encarga de ello. Otros cambios son las tasas por estos servicios que se han incrementado al tener que pagar los propietarios el IVA. De forma que por vacunación antirrábica habrá que abonar 12,10 euros, por identificación individual mediante chip 16,94 y por vacunación e identificación 29,4 euros. La concejala de Sanidad de Fuenlabrada, Margarita Barrios, ha recordado que es obligatorio el censado e identificación de mascotas a partir de tres meses de edad o un mes después de su adquisición. Aunque no es obligatorio vacunar a gatos y hurones, desde la concejalía se recomienda hacerlo. En Fuenlabrada hay nueve clínicas veterinarias donde se realiza esta campaña hasta el 7 de junio. Para más información se pueden dirigir a www.aito-medio 6192. La actualidad del caso Bárcenas o la ficción de Dan Brown, uno de los autores más leídos, son los protagonistas de las ventas que se están efectuando durante estos días en la Feria del Libro de Fuenlabrada. Entra ya esta feria en su recta final este fin de semana. Hay que decir que junto con las casetas donde se venden libros, con un 10% de descuento, por cierto, también se encuentran, junto con las casetas decíamos, muchas actividades para los más pequeños de la casa. La Feria del Libro de Fuenlabrada siempre les tiene muy en cuenta, en este caso está destinada a la literatura épica, a la literatura fantástica y los niños la ejercitan con múltiples actividades. El caso Bárcenas de Ernesto de Kaiser e Inferno lo último de Dan Brown están siendo los libros más vendidos en la Feria del Libro Fuenlabreña. En lo que se refiere a literatura infantil y juvenil, Jerónimo Stilton es lo que triunfa. Este año el tiempo no ha acompañado mucho, pero los libreros no se quejan. Dicen que las ventas se mantienen más o menos como en anteriores ediciones y recuerdan que hasta que termine el descuento sigue siendo del 10%. El tiempo no nos está acompañando mucho, bueno, entonces la gente no viene, la gente que viene en cuanto que ve las nubes se va, pero bueno, en definitiva nosotros tenemos que estar aquí porque nuestra misión es divulgar el libro y que la gente pueda leer, sobre todo los peques que se acostumbren a la lectura. Bueno, no está mal, es nuestra primera feria la verdad, somos novatos. Adultos y jóvenes, sobre todo muchos padres con niños, frecuentan la feria. Es un buen momento para comprar libros más baratos y aficionar a los más pequeños de la casa. Sí, intento que mi hijo lo sea, de hecho él también lo quiere y estamos aquí más que nada no para comprar libros para nosotros, sino para él. Estos días autores como Lorenzo Silva, Cares Santos o Luis García Montero han sido protagonistas de los cafés literarios, aunque los que verdaderamente han copado la plaza han sido los niños, participantes activos de cuentacuentos, espectáculos de títeres y juegos diversos, todos dirigidos a despertar el amor por la lectura desde edades tempranas. Pues ya saben, siempre merece la pena leer y comprar libros, pero quizá en estos días si cabe mucho más por aquello de los descuentos con las ferias del libro que hay en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, también como decimos aquí en el municipio de Fuenlabrada. Con esta información nos despedimos, nos vemos en siete días.